¡Quiero un grito de júbilo para el papá Dios! FTV, el canal de la misericordia, te invita a que te levantes y desgracias a Dios junto a la agrupación musical católica Alfareros con su concierto Alfareros y Amigos Con la participación de Celine Díaz Esther Hernández Joan Sánchez Y muchos más Concierto Alfareros y Amigos Este viernes 18 de noviembre a las 8 de la noche Aquí en FTV, el canal de la misericordia